En la actualidad, las emisiones de CO2 están provocando grandes estragos en el medio ambiente. Para lograr que este acabe, deberemos cambiar algunos hábitos a los que estamos acostumbrados, como coger los coches para recorrer distancias cortas, lo podemos cambiar por coger la bicicleta o transporte público, como el autobús o metro. También podemos evitar utilizar sprays los cuales afectan mucho a la capa de zona. También podrían cambiar las fuentes de energía, no renovables como el carbón, gas natural o el petróleo, o las renovables como las turbias eóricas o paredes solares, o utilizar el calor de la tierra. Gracias a estos cambios, podemos llegar a un futuro sin emisiones de CO2 ni contaminar nuestro planeta.